Señores, esta es la cafetería de la escuela. Es aquí donde la gente que vive en la escuela come. Cuando yo viví en dormitorios aquí me la llevaba. Este día no quiero cocinar, por eso vine. Voy a enseñarles cada platillo que vengo. Por ejemplo en esta, tú escoges los ingredientes que quieres para tu sopa. Y allá te la cocen. Y allá te lo escoges y te lo preparan. Pero el más popular, que está acá. Y este también. Llamando a chino. Llamando a chino es que atropellan. Eso, con la pinche carajo. Yo ya pedí, ya tengo mi comida, voy para el lugar en donde voy a sentar. Y esto es lo que yo puedo comer. Por lo general, en este pasillo siempre nos sentamos los mexicanos. Por ahí te van a llegar más. Después tomo.